Claro, lo decíamos en titulares, un estudio realizado por la Universidad de Ohio en Estados Unidos se reveló que el consumo de paracetamol podría reducir la empatía en las personas. Vamos a conversar de este tema con el subjefe del Departamento de Farmacología o Farmacovigilancia, más bien del Instituto de Salud Pública, Juan Roldán. Doctor Roldán, gusto en saludar. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, yo no sé si esto es bueno o malo, digamos, pero reducir la empatía, ¿en qué sentido? ¿Cómo el paracetamol, que tiene efectos analgésicos, uno lo utiliza incluso sin receta médica, hoy día uno lo puede encontrar en las góndolas, ¿se mete en el plano más neurológico o emocional? Yo creo que esto responde al interés de los investigadores. Este equipo de investigadores de la Universidad de Ohio en realidad están conducidos por un psicólogo, por lo tanto es entendible que sea esta el área que a él le interesa escarbar un poco más para entender los mecanismos del paracetamol. Lo que hace este estudio particularmente es abordar la capacidad que tienen de empatizar las personas en relación a las experiencias positivas. Esto como la continuación de un estudio que ya hace tres años se había publicado por este mismo equipo de investigadores, en los cuales ellos habían descubierto, habían ilustrado de alguna forma de que el paracetamol también reducía la empatía sobre las experiencias negativas. Es interesante esto sobre todo desde el punto de vista de seguir entendiendo, seguir averiguando cuál es la forma de acción que tiene el paracetamol. Pero perdón, ¿opera como un antidepresivo? No, pero sí el paracetamol es un medicamento que tiene actividad a nivel central y que tiene efectos sobre algunos neurotransmisores. Y de ahí viene el interés, digamos, en escarbar un poco más respecto de cuáles son estos mecanismos. Ahora, ¿qué tanto puede afectar esos niveles de empatía que sabemos es necesaria para la convivencia social? Claro. ¿Es algo poco perceptible o algo que podría transformarse en un problema? La verdad es que justamente lo que abre este estudio es la necesidad de seguir investigando sobre el tema, lo que plantean los investigadores es que esto abre la oportunidad de ver cuál es el impacto sobre la sociedad del consumo de paracetamol, que es un medicamento sumamente consumido, ¿no es cierto?, a nivel masivo, tanto en Estados Unidos como en Chile. pero particularmente lo que ellos hacen es, a través de un instrumento que tiene que ver con la percepción en realidad de cuál es la condolencia, por decirlo de alguna manera, con las emociones de otras personas, determinar de que entonces existe algún grado de inhibición, por así decirlo, de esta internalización de la experiencia ajena. Claro, ahora, un efecto quizás poco conocido o menos conocido del paracetamol, que como usted decía, doctor, es un analgésico muy utilizado, quizás sobreutilizado, quiero preguntarle su opinión, porque claramente es de fácil acceso, ¿está socialmente muy aceptado en términos de su uso libre? ¿Cómo ve usted el problema del consumo de paracetamol y cuáles son los efectos asociados que eso puede tener? Bueno, la situación de paracetamol es una situación que cada cierto tiempo vuelve a ponerse sobre la mesa, ¿no? Exacto. Justamente es una preocupación porque es un medicamento masivamente utilizado. Es un medicamento que sirve para tratar molestias que son muy habituales en las personas, el tratamiento del dolor, el tratamiento de la fiebre. Todos nos encontramos en esa situación con cierta frecuencia. Y el paracetamol en realidad es una buena herramienta a la que acudir cuando necesitamos tratar ese tipo de molestias. Sin embargo, como en general todos los medicamentos, hay que tener cuidados. El uso excesivo de cualquier medicamento representa riesgos para las personas. Y el paracetamol en particular tiene el riesgo adicional de que está presente en muchos productos comerciales que no siempre para la gente es fácil identificar que contiene el paracetamol. Antigripales, analgésicos, productos para la fiebre, para los niños. Entonces a veces la gente tiende a consumir, por ejemplo, un analgésico y un antigripal al mismo tiempo. O sea, puede haber una doble dosis sin que una persona esté consciente de eso. Exactamente. Y paracetamol es un medicamento que no tiene un techo muy alto en términos de que la dosis, que ya se considera riesgosa, es fácil de alcanzar. No es demasiado alto. Sobre todo cuando uno quiere reducir ciertos síntomas súper molestos, digamos, de algún resfrío, alguna gripe, uno toma y toma pensando que es como vitamina C y no lo es. Exactamente. Ahora, me gustaría preguntarle, doctor, por estos efectos de una suerte como de, no sé cómo llamarlo, de insensibilidad a que produce el paracetamol, que no me imagino que es con uno, dos o tres. O sea, tiene que ser de acción prolongada, de consumo prolongado o no. La verdad es que el estudio está hecho con una dosis que es bastante habitual, que es un gramo. Yo creo que no es extraño que las personas tomen... Un gramo diario. El estudio está hecho con una dosis única de un gramo, lo que representa dos comprimidos de 500, que es la dosis habitual. Y ya está, no me importa nada. Y ya con eso no es tan así como eso. Lo que se hace es... Estoy sacando consejos yo. Que se detecta que eso ya produce un deterioro, por así decirlo, en la capacidad de empatizar con los sentimientos de otras personas. Que a todo esto es una inhibición que se da en el ámbito del sentimiento, por así decirlo, de la emoción. No de la racionalidad. De hecho, lo que demuestran ellos es que la gente sigue valorando o considerando racionalmente el dolor o la alegría del otro. Sin embargo, ya no tiene la misma capacidad de experimentar, según el mismo afectado manifiesta. Porque hay que tener también la conciencia de que los instrumentos para medir esto es en base a lo que declara el afectado. No hay instrumentos técnicos que nos permitan, de alguna manera, objetivar bien cuál es esa disminución. Ahora, doctor, usted decía, este estudio se realizó con una dosis única de un gramo, que es una dosis bastante utilizada, habitual. Hay, de hecho, paracetamol de un gramo inmediatamente para terminar con dolores de cabeza y otras molestias. ¿Cuánto es un abuso de paracetamol? ¿Tiene que ver con la cantidad? ¿Tiene que ver con la prolongación del consumo? Las dos cosas, sí. El paracetamol es un medicamento que la dosis habitual, máxima, que se acepta para un adulto de cuatro gramos al día, el equivalente de ocho comprimidos, o sea, dos comprimidos cada seis horas. Pero ya con ocho gramos se documentan efectos tóxicos. Por lo tanto, no es tanto más lo que habría que tomar para ya exponerse a ese riesgo. Eso en un día cualquiera. En el consumo prolongado también hay riesgos asociados que tienen que ver con el efecto repetitivo que puede producir sobre el hígado, sobre el riñón, que son los órganos encargados de depurar en general de sustancias tóxicas al organismo. Entonces, tampoco se recomienda que haya usos demasiado constantes y prolongados en el tiempo. ¿Por qué? O sea, siempre utilizar la dosis más baja y por el tiempo más corto posible. Durante un periodo acotado, porque hay gente que lo tiene casi de costumbre, ¿no? Como parte de su rutina. Eso es lo malo, digamos, que muchas veces las personas tienden a depositar en el paracetamol o en otros medicamentos la confianza en el bienestar que van a sentir. Yo creo que ese es un poco un signo de nuestros tiempos, ¿no? Que tendemos a descansar en los medicamentos pensando que nos van a solucionar los problemas ahí. Y no es así. La verdad es que solucionan situaciones de salud, no problemas. ¿Este estudio puede abrir la posibilidad de que al paracetamol se le encuentren nuevos usos? Porque la falta de empatía puede ser negativa, pero también el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas o de algunos procesos depresivos o trastornos de angustia no es tan malo, digamos. Sí, en mi opinión personal yo creo que sí. Esto abre la posibilidad. Va a depender un poco de la imaginación de los productores, de los equipos investigadores relacionados. Es posible que se le encuentre alguna utilidad. En este momento para mí es difícil poder predecir cuál podría ser. Pero la idea es que efectivamente cuando se van descubriendo estas nuevas formas de comportarse de los medicamentos, puede haber algún nicho en el cual se le encuentre alguna utilidad. ¿Y ha habido otros descubrimientos del paracetamol, más allá de lo que conocemos, en términos de cuál es su uso normal? La verdad es que el paracetamol es un medicamento que ya tiene una larga data de uso. A lo largo de los años ha variado sutilmente, diría yo, su efectividad. En su comienzo se utilizó como medicamento para controlar la fiebre. Con el paso de los años y dependiendo de otros medicamentos que pudieran estar disponibles, se trató en algún tiempo, digamos, estuvo indicado para la artritis reumatoidea. Sin embargo, hoy día, digamos, él específicamente, el nicho de utilización que tiene principalmente es como analgésico y como antipirético. Bien, pues, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias.